¡Suscríbete al canal! Hasta que usted decida lo que ocurre, todo está ocurriendo a la vez, como en Detroit. Además de estas medidas, todos los androides deberán entregarse a las autoridades inmediatamente. Se están creando campos de internamiento en las principales ciudades donde serán destruidos. Quiero pedir a toda la ciudadanía que colabore con las autoridades y que tenga claro que haremos todo lo que sea humanamente posible para garantizar la seguridad de la nación. ¡Señora Presidenta! ¡Puedo preguntar un segundo! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detroit Became Human! ¡Muy buenas Virgibuma! ¡Muy buenas! Que aquí te la hay que cortar. Aquí para empezar es que los que hicieron Detroit tenía muchas ganas de que Hillary Clinton ganase las elecciones. La ves clavada. Hombre, un ligero parecido sí. Pues sí, lo que pasa es que dijeron que las iba a ganar para 2038. Esa es la confianza que tenían. Hay un... a ver... No se les está yendo de las manos. Quiero decir, declarar toque de queda a los humanos y registrar a todos los humanos por la calle para encontrar los androides que faltan cuando los androides no han cometido ningún acto que no sea individual. De un androide que se ha dado la pinza y ha matado a su amo. Pero que no han hecho, quitando cuatro crímenes sueltos, que nosotros no nos hemos ido todo el rato por la vía pacífica. No nos hemos metido en, de repente, atacar a la policía en jaleos. Pues eso es a lo que me refiero. Que es que nos da igual ir por la vía pacífica que por la otra. Porque nos lo están pintando como que somos... Pero entiendo incluso que quieran retirar a los robots y que los quieran destruir porque no se fían y tal. Pero el dar toque de queda a toda la población es una medida muy gorda de la que la población normalmente se queja y que se lo toma si hay un peligro súper grande. Me parece que no es para tanto. Y hay además cuando nos está poniendo en el juego todo el rato que la opinión pública apoya a los androides. Sí, más o menos, sí. Entonces es como que no les tienen miedo, ¿no? Sería tontería. Y luego la otra cosa, me parece políticamente un poco sobrada, no un poco sobrada, que no me creo, que diga que los van a destruir con la palabra destruir. Porque si tienes a la opinión pública más o menos a favor de la causa androide, no usas una palabra como destruir. Usas una palabra como los vamos a retirar. ¿Sabes? Usas un eufemismo. Y ni siquiera dices que los vas a meter en un sitio de... Vamos a evaluarlos, los vamos a desconectar temporalmente. No dices destruir. No sé, hay veces que me parece como que... Hay pequeñas cosas de esas que a veces le faltan los matices. Sea donde quiere llevar la historia al pavo, hace muchas cosas bien o tal, pero hay otras que parece que están hechas como un poco abulto. Que dices, no me encaja del todo bien esto en esta situación. Y por ejemplo, que un político sea tan abulto, o bien han puesto a hablar a Trump en el cuerpo de Hillary Clinton, pero salvo Trump, no me creo que haya abultos que hablen así con la opinión pública en contra. Igual es que estamos un poco acostumbrados nosotros a los políticos de nuestro país. Que son más de lo que tú dices, los vamos a evaluar, los vamos cuando... No, pero sí, es una cosa de políticos en general en el mundo. Eso funciona así. De hecho, aquí no son especialmente de hablar esquivando cosas, dependiendo mucho de quién y tal. Pero aquí me parece como que no encajaba con toda la situación, por cómo está la opinión pública. Y es que destruir. Es que esa palabra no creo que la usase nunca un político. Nos están haciendo ir por la violencia cuando nos estamos viendo. O sea, me creo que la usen para decir lo que hacen los otros, para recalcar lo que hacen los otros. Los androides amenazan con destruir nuestro sistema de vida, ahí me lo creo. Ahí me lo creo, porque estás enfatizando lo otro. Pero una cosa que está haciendo tu gobierno que se llame destruir, no me lo creo. No me creo que alguien lo venda así. Es que no me lo creo. Ni siquiera he oído nunca, yo que sé, cuando se fueron a la guerra de Afganistán o de Irak. Vamos a destruir a los talibanes. No usas la palabra destruir. Es que no la usas. No me lo creo. Simplemente, eso me ha sacado completamente. Hay veces que, ya ves que he chorrado una palabra. Hay veces que... Vamos a ver, entonces, tenemos por ahí... No veo bien los problemas. Creo que es la de la derecha. Líder del Divergente arriba y Pirateo a la izquierda. ¿Qué quieres que preguntemos? Líder del Divergente, que hablarán de Marcos. ¿Fue capturado el líder de los Divergentes? El Divergente conocido como Marcos no ha sido atrapado aún, pero lo haremos lo antes posible y lo neutralizaremos. Por favor. Robo preocupante. No sé, nos dejarán preguntar las tres al final. ¿Es cierto que los androides podrían piratear los sistemas de plantas nucleares o bases militares? Los androides que trabajan en sitios clave han sido neutralizados y los sistemas informáticos suspendidos para evitar la piratería informática. ¿Cómo? La situación está bajo control. Espera, 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 espera. ¿Cómo que has neutralizado los sistemas informáticos? O sea, ahora mismo es como las máquinas se han ido de madre y funcionamos sin máquinas. No puede funcionar el mundo actual sin máquinas. O sea, tú ahora mismo dices, vamos a hacer funcionar la luz, una central nuclear, los trenes, los aviones, los radares de los aviones para que puedan volar las cosas. Todo el puto mundo. Se refiere a... Esta gente que está ahí haciendo preguntas, ¿cómo van a transmitir esto a través de la televisión en el mundo actual sin informática? Es imposible. No puedes desactivar la informática del mundo ahora mismo y mucho menos en 2038. O sea, se les ha ido la pinza. Supongo que se referirá a los androides. No, es que ha dicho los androides, que digo, vale, los androides han sido desactivados y han sido sustituidos por trabajadores humanos. Bien, guay, me lo creo. Pero, de repente, aparte, sigue sin ser creíble todo el rollo. Porque estábamos hablando de que en Detroit, cuando... ¿Te acuerdas de las manifestaciones del principio? Sí. ¡Nos quitan el trabajo! Esas manifestaciones. Se hablaba de un 30% de paro. Si hay un 30% de paro, es porque hay, al menos eso, un 30% de los trabajos que los están realizando androides. Si tú de un día para otro así de plumazo te cargas un 30% de las funciones de la sociedad, ¿esa sociedad deja de funcionar? ¿En las azoteas están cultivando lechugas allí los androides? Pues, ¿qué pasa? Que al poco te quedas sin lechugas. Los transportes, la limpieza, si todo estaba hecho con androides, o movilizas de repente al ejército, o yo qué sé. No tienes un 30% de ejército en ningún país como para sustituir a toda esa cantidad de androides, que encima serán más eficientes que una persona haciéndolo. Entonces, ya bastante jaleo es eso que están planteando, que no lo hemos ni pensado, de cómo demonios, si ese 30% de, digamos, de población, o como quieras decir, en los sitios de trabajadores, de repente los desactivas, ¿cómo puede seguir adelante en un funcionamiento de sociedad? Pero ya encima que digas, no, no solo eso, es que vamos a desactivar también la informática, los sistemas informáticos. No, es que deja de funcionar el mundo, o sea, de repente es poso apocalíptico esto. Ya, no sé. Bueno, tendremos que tomar menos en serio. Por favor, ha desaparecido un convoy de cobalto para uso médico. Y también se han producido robos en arsenales. ¿Puede confirmar estos datos? No tengo información acerca de ese tema. Por favor. ¿Hay más? ¡Hala! ¡Señora presidenta! ¿Divergentes, ciberlite, vida inteligente o...? Ahí tiene opinión pública, a ver qué dice. ¡Aquí, por favor! Señora presidenta, parece que la opinión pública se vuelve favorable a los divergentes, sobre todo porque están adoptando una vía pacífica. ¿Qué piensa usted sobre ello? La opinión pública es una cosa y la seguridad de este país otra. Los divergentes son peligrosos y mi máxima prioridad es proteger al pueblo americano. Gracias. No más preguntas. No más preguntas. No más preguntas. Yo quería preguntar otra cosa, pero me interesaba eso porque la opinión pública está a nuestro lado. han usado la típica ocultación de lo que son soldados humanos y tal para que no empatices han puesto unos cascos un poco Robocop, ¿no? ¿Robocop? no ¿Robocop en la... ¿en cuál? es que la nueva no la he visto la nueva se está ambientada en Detroit, ¿no? todas pues sí, es un ruido pero que la nueva no la he visto yo la nueva tampoco, pero el casco ese no en general, sino la cabeza no sé a mí es que como en la antigua no hay policías con casco coño, pero me refiero a Robocop a Robocop en sí no, no se parece a mí sí me da un aire se perten más a los exotrajes que hay en todas las cosas de aventuras espaciales muchísimos juegos y tal ¿ves? hemos desactivado la tecnología pero ahí hay un dron vigilando y ahí hay otro sígueme te escoltaremos gracias sé a dónde tengo que ir puede pero tengo órdenes pues empezamos bien ¿hay algo más que pueda hacer? nada, seguir al guardia dentro de aquí de esta torre será donde está el jardín no parecía estar dentro de una torre pero Marcus le habrá dado el poder de activar a los de hacer divergentes otros que nunca hemos sabido si solo Marcus tiene ese poder claro, que solo lo hemos visto a él pero no debería tenerlo solo a él sino que me expliquen por qué lo tenía solo él si no, tampoco tenía mucho sentido que asaltásemos cinco tiendas de robots si solo Marcus puede hacer eso ya ah, pues sí esto es el jardín vale esto es el jardín estábamos en realidad dentro de esta sala bajo esta pedazo de estatua te cagas pero nosotros veíamos el cielo a lo lejos ¿o no? a lo mejor es un jardín parecido yo diría que es el mismo pero es que no me han dejado mirarlo bien a ver si puedo mirar un pelín yo diría que sí pero es que tampoco me suena que tuviera paredes de fondo los árboles tapan todo muy bien, no sé o proyectan cosas ahí en esas paredes de los lados o algo, no sé no tengo ni idea mira, han puesto androides en... con esas plataformas parecen amigos jeje agente 54, piso 31 reconocimiento de voz validado acceso autórico menos 49 ya pero nos llevan al 31 ya bueno, es que en algún momento nos tendremos que escapar o algo porque no nos van a dejar neutraliza los guardias y tal usar panel ¿qué más opciones hay? preconstruir vamos a ver preconstruye ¿qué puedo hacer? vale pongamos que me tiro a este primero y luego voy a por la cabeza de este me pega un tiro pues no pero me has dado otro me has dado otra opción aquí que es abajo pata los huevos esa parece que tira bien y entonces con este ¿ahora qué? pues a la tira anda normalmente hacia estas simulaciones ya no tenía que hacer nada después oh vaya pues ese es humano ese también no, sí eso ya lo sabíamos por favor indica tu identidad y destino agente 54 piso menos 49 reconocimiento de voz validado acceso autorizado ¿para qué pones un un una seguridad por voz si es tan fácil para los androides simular una voz? ya no tiene sentido no tiene sentido el último autobús sale en 20 minutos no tenemos tiempo hay que moverse deprisa ¿te encuentras bien? tengo muchísimo frío ¿qué le hago? se activa ese no ahora estarás mejor gracias lo que vemos menos en las últimas misiones como son más aceleradas y no tendría sentido perder tiempo con otras cosas es revistas vamos no sigamos aquí pero ¿y cómo vas a coger un autobús cuando está todo colapsado? si es que tendría que supongo que confiando en que podemos colar por humanos es que siendo modelos de catálogo que es bastante reconocible la cara ¿sabes? al viejo sistema de las fotos de los terroristas no me mate yo no he hecho nada he visto que me calles quedan muchos más míralos son como ranas cuanto más miras más encuentras espero que no tengamos que pasar la noche aquí hay soldados por todas partes hay que tener cuidado no sé cuál quiere oír si es que te van a ver espero que vaya por detrás pues vale ese era mi plan ¿en serio? no podemos ayudarlo hay soldados por todas partes no podemos abandonarlo van a matarlo entre todos los robots luther del mundo hemos encontrado a nuestro luther venga vamos hala está bien vamos ¿tú crees que será el mismo luther? es que lo mismo no es lo habrán conocido por alguna cosa esto es un error soy humano que quiero irme a casa mi mujer me está esperando hay que comprobar a todos los civiles no no por favor ay podía irme si ya tengo un arma esta gente es gilipollas pues dime busca un ladrillo acércate despacio pero no grites coño estás rodeado de polis pero aquí hay 350 policías dejad de hablar ales a lo mejor los autobuses son automáticos a ver que hacemos que viene que viene que viene que no me dejan hacer nada vale tengo que pasar allí pero cuando el pavo no mire claro pero es que me va a cazar como no me va a estar viendo venga tira que estos tíos se ve que con el casco no ven un carajo porque les ponen cascos a todo el mundo igual que los star troopers como cojones iban a ver con ese casco puesto corre ahora vale no porque ahora va a mirar para acá date la vuelta que buscando son unos linces vamos a ver donde viene el susto porque en algún momento vendrá susto aunque no arranque el autobús no susto de que vayamos corriendo detrás de un coche y hay un soldado detrás del coche porque hay cosas que no puede saber eso se parece a las barreras de de los luciérnagas de los luciérnagas deberíamos dar un rodeo de las ofajas es tarde podríamos perder el autobús ya pero sería más seguro que elegimos punto de control 3 minutos y el otro donde está desvío seguro 11 minutos tenemos 9 no nos da tiempo lo mismo si no hubiéramos algo a lucer sí pero ahora ¿dónde está la elección esta? bueno será tirar pero no sé qué vamos a hacer no me gustan los humanos con armas me ponen nervioso tú mantén la calma ¿vale lúcer? no hagas nada si no te lo digo documentación por favor no saben que hay un toque de queda y que no se puede salir de casa salvo por una emergencia ¿a dónde van? vamos a cruzar la frontera en autobús llevo a mi hija a un lugar seguro hasta que todo se calme creo que sospecha algo tal vez estate listo ¿estás bien pequeña? ¿estás temblando? ¿le pasa algo? está enferma con una gripe fuerte lo siento pero hay que tener cuidado la gente está nerviosa por lo de los divergentes ya sabréis en volver a casa gracias mala mierda de comprobación si tiene aparatito ese para ver si somos androides lo sabe cara nos van a matar no hagas nada lúcer ¿me oyes? van a disparar van a matar a Alice ¿se te ha caído esto? gracias de nada y así es como se pasa fácilmente conectamos en directo desde Detroit donde miles de androides están marchando por la ciudad en este mismo momento miles el líder de los divergentes llamado Marcus encabeza la marcha teníamos unos pocos cientos no se han salido miles está pasando algo en Detroit señora presidenta la primera marcha que hicimos no valió para nada aquí como no se nos unan los humanos para protestar junto a nosotros pues no hacemos mucho en teoría lo mismo Marcus ha conseguido Marcus Eiko no lo ha conseguido Sakara no yo creo que esa misión sigue abierta que tenemos todavía que hacer cosas no lo sé lo mismo no no lo sé un curioso está manejando esto en interactivo con el cartelito de las noticias de abajo vamos en interactivo que le indico un poco la dirección me puedo venir para acá pero no la velocidad porque vamos los deportes también los harían androides no lo sé porque eso sería como la competición que hay de fútbol robótico sería una tontería porque todos serían súper buenos ya pero no sé si ya de verdad no ha venido ni un humano a apoyar pacífico no deseamos una confrontación es una manifestación pacífica repito rendíos inmediatamente o abriremos fuego ya no hay vuelta atrás os pedimos que liberéis a todos los androides detenidos en campos y que cesen vuestras agresiones contra nosotros somos pacíficos no recurriremos a la violencia pero no nos iremos hasta que seamos libres que hacemos chuguse sentamos dispararéis contra manifestantes desarmados pero es que encima les están grabando la gente estará viendo que les están matando cuando ellos no están haciendo ¿no? todos los equipos alto el fuego ya sabemos lo que hace la policía en estas circunstancias solo tienes que meter nos encontramos a menos de 100 metros y estamos viviendo los acontecimientos en directo informaremos según avance la situación Josh Douglas canal 16 devolvemos la conexión Marcos ¿qué hacemos ahora? aguantar porque están de pies otra vez todo lo que podamos esto no lo hemos acabado no, que lo que harán es meter un infiltrado que haga alguna acción violenta madre mía esto sí que va a ser unos cutes de la hostia eso lo mismo lo podría haber visto yo si me hubiera fijado mejor vale vamos a ver empezamos por el primero aquí aquí esto esto la verdad es que lo han puesto bastante fácil puede dar un montón de botones a cámara lenta porque esta misión la tienes que hacer sí o sí por eso te la han puesto no creo ni siquiera tendría por qué ser divergente yo no he visto Yo Robot pero ¿cómo los convierto? esto tiene pinta de Yo Robot tienen una escena así ¿no? sí hay una escena así en la que entre un montón de robots desactivados tienen que encontrar al que está activo o algo así sí también es un Yo Robot esto porque eran no sé cómo los llamaban allí pero también eran desovidentes divergentes no sé levantan la mano ¿qué? mierda lo siento Connor este cabrón es clavadito a ti bueno eso nos manda una sorpresa esto tiene pinta de irse bastante largo así que lo vamos a dejar aquí nos vemos para el próximo capítulo de Detroit nos vemos en mendegame hasta pronto adiós pero para ellos no era nada solo un esclavo al quedador de este nos vamos a nos vengamos vengarse lo ha dicho ella que cosa hace orden y Gracias por ver el video.